Mira, buen regalo. Un regalo. Eso es. Muy bien. Bueno, dinos, ¿qué? Pero hemos ido a Bilbao porque, aparte para visitar a la familia, porque hoy se recuperaba una gran traición, que es la del partido de prensa contra el club del Atletic. ¿Ah, sí? Llevaba desde 2019 sin hacerse. ¿Por qué? ¿No le gustaba lo anterior, no? Sí, por el COVID. Y se recuperaba, nos han invitado, y hemos ido para allá. En su equipo han jugado John Uriarte, el presidente, en Eco Boveda, que ahora está en Lezama, y hace tres años jugaba profesionalmente. El presidente un nivelazo. ¿Presidente un nivelazo tiene? Sí, sí, sí. Físico y técnico. ¿Técnico también? ¿Le has dado una patada? No, no, estaba en mi banda encima, pero, claro, yo le digo, le hago una falta, le lesiono algo y no vuelvo a entrar a eso a mes. Pero había que mostrar los tacos, ¿eh? Sí, 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 pero bueno. Ha estado bien, ha estado bien. Ha enseñado los tacos. Y Edu Velasco Jr. también un nivelazo, que también le han invitado. ¿A Edu Velasco Jr. bien ha estado? Sí, sí, sí. Está ahí postulándose para la Liga de Medios. De punta manera. Y esto ha sido el partido de prensa contra el Atletic. Venga, a ver. Bueno, ya son las 9 de la mañana y estamos ya aquí desayunando para coger fuerzas al partido de hoy. ¡Vamos! Joder, vaya voz de dormido. Venga, voy a buscar la tren, que tenemos partido. Lo primero de todo es la educación. Hay que saludar al presidente. En la primera jugada, el presi avisaba. Se adelanta Nico y su remate se va alto. No iba a ser un partido fácil. John Uriarte daba un clínico de fútbol. Recuperaciones. Medias vueltas. Todo un portento físico. Edo Jr. apostaba por el juego directo. En la destrucción y en la creación de juego. Mientras que Nico digamos que le ha puesto ganas. Eso sí, siempre animando a compañeros. John Uriarte podría ser perfectamente el presidente más en forma de la Liga Santander. Causa. El Atletic Club se adelanta en el marcador. Y la consecuencia. Nico y Edu Jr. señalados. El destino quiso que el empate dependiese de ellos. Pero Edu Jr. prefirió pecar de egoísta. Solo había que empujarla. Al final, victoria de la Atletic Club. Pero lo importante es siempre pasarlo bien. Yo creo que me torció el dedo. No me lo has pasado en una que estaba ahí solo. En la de banda, ¿eh? ¿Eh? Pues qué. Estaba fulminado, guacho. Yo no podía ya. Estoy mal. Que tengo gripe alta la semana pasada. ¡Jolín! ¿Cómo se notan los 45, eh? ¡Ay! ¡A tope! ¡Apateo de la Copa! ¡Apateo! Realizar los presidentes que no están más en forma para... ¿No? A mí me ha sorprendido. Para bien, ¿eh? O sea, yo sabía que era bueno porque... Está Florentino fuerte también.